¿Y qué? ¿Pasa esta vera? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Y hoy voy a comentar varias cosas, varios temas, ¿vale? Que estaréis por ahí preguntando bastante A ver, lo primero de todo ¿Qué voy a hacer con las series del canal? En principio las voy a mantener todas, ¿vale? Voy a intentar subir todos los modos carrera que estaba subiendo La Liga Master de Pes Lo que no sé es lo que voy a hacer con Football Manager No sé si lo voy a meter por ahí Es lo único que no tengo claro aún Pero seguiré subiendo vídeos de eso Porque os ha encantado el primer y el único que subí Y seguiré subiendo vídeos, ¿vale? Lo que no sé es cuándo, ni cómo, ni... Da igual Subiré, ¿vale? La cosa es que subiré Más cosas Tengo que comentar más cosas, ¿vale? 10-11 10-11 es una serie que hice en FIFA 16 Que iba a hacer en FIFA 17 Y al final, como dejé de subir vídeos Pues también dejé esa serie, ¿no? Lo teníamos ya todo preparado Ya simplemente teníamos que empezar ¿Cuándo vamos a empezar? La semana que viene empezamos, ¿vale? Cada fin de semana Voy a subir un vídeo Voy a subir un episodio Y... Ya está, ¿vale? No quiero... No quiero... Presionarme a mí mismo, por así decirlo Y lo que voy a hacer es un vídeo semanal Un vídeo semanal de esa serie, ¿vale? Así que la semana que viene tendréis el primer episodio Dentro de dos semanas de segundo Así hasta cinco para completar el equipo Y a partir de ahí Ya haré un sorteo con las eliminatorias Y veremos que... Lo que pasa, ¿no? Iré subiendo las eliminatorias Y cómo va el torneo En el caso de que yo quedase fuera, ¿no? Si yo quedase dentro, pues lógicamente En el mismo vídeo de la eliminatoria Iría contando cómo va Y... Nada Ese sería el primer DS11 Ya sabéis que más adelante Haremos alguno que otro más Ese era uno de los temas principales, ¿no? Que quería comentar hoy DS11 Para el que no lo sepa Tenéis un vídeo por ahí por el canal Lo podéis buscar Si me acuerdo Lo pondré en la descripción El vídeo informativo sobre la serie De momento hay 12 personas Contándome a mí mismo Inscritas Si alguien más se quiere unir Pues... Pues que lo diga Que me lo dejara en un comentario O que... Bueno, que se meta... Que se meta mejor en el vídeo Que dejaré en la descripción Y ya ahí, pues... Pues me deja... Se ve el vídeo Se... Se entera un poco de... De cómo va todo Y... Si se quiere unir Pues que se una ¿Qué era lo otro que tenía que comentar? Pues... Pues no me acuerdo Que... Sabía que tenía que comentar otra cosa Ah, sí, joder Se me había ido Se me había ido, ¿vale? El tema de las series ¿Vale? Las voy a mantener todas Después el tema de DS11 Lo que he comentado Y otra cosa más Y esta es una cosa que... Alguna vez he comentado así por encima Pero quiero meterme un poco más en serio Quiero hacer una serie de retos en modo carrera ¿Vale? Así que... Quiero que me dejéis retos De modo carrera En plan, pues no sé Hacer un equipo con solo jugadores Del equipo del filial, ¿no? E intentar ganar la liga Por ejemplo, ¿no? Con el Madrid O con el equipo que sea Pues eso Algo así ¿Vale? Me decís un equipo Me decís... O no me decís equipo Me decís Qué es lo que tengo que hacer De qué forma O qué jugadores fichar Solo fichar jugadores de una nacionalidad Fichar jugadores jóvenes Fichar jugadores de más de 30 años solo Y hacer una plantilla Cosas así Para modo carrera Y haremos un reto También con su castigo ¿Vale? Con su castigo Si no llegas a cumplir el reto Quiero hacer retos de modo carrera Así que... Quiero que me los dejéis, tío Por Twitter Por comentarios Por donde sea Con el hashtag RetoSpectre ¿Vale? Lo pondré en el título seguramente Y en la descripción Quiero... Quiero hacer retos Quiero hacer retos Quiero jugármela, tío Y quiero... Tengo muchísimas ganas En serio Tengo muchísimas ganas De que me pongáis algún reto Y lo haga Porque el año pasado Hicimos uno con... Con el modo carrera Del Paris Saint Germain En el que solo podía fichar Jugadores españoles Y la verdad es que a mí me encantó, tío Me encantó esa serie A vosotros no tanto Porque estaba condicionado, ¿no? Ese modo carrera estaba un poco condicionado Pero a mí es una serie Que me encantó, tío Me encantó esa serie De coger Paris Saint Germain Vendía a todos los jugadores del equipo Prácticamente A todos los que pude A todos los que llegaron Con ofertas por ellos Y fiché Fiché Hice una plantilla de españoles Y no sé si conseguimos Liga y Copa, ¿no? Creo que conseguimos No conseguimos el triplete Recuerdo que perdimos La final de la Champions Pero casi cumplió Casi cumplí el reto, ¿no? Así que nada Cosas así Quiero hacer retos Con su castigo, lógicamente Si no los cumpliese Y nada, pues Os animo Os animo a participar en comentarios A proponerme Lo que sea Lo que sea Yo ya veré si lo hago Tampoco que eso Que tampoco se os vaya mucho a la cabeza De ganar un triplete Con una plantilla De jugadores del filial Porque eso es imposible, ¿vale? Cosas que sean posibles, ¿vale? Nada más Nada más que comentar Que tenía ganas de subir este vídeo Y ya está, ¿vale? He comentado el tema de 10 y 11 La semana que viene empezaremos He comentado también El tema de las series Que en principio Las voy a mantener todas Incluso las que no estoy subiendo Porque también tenemos La serie del camino Que la dejé a ya medias No he vuelto a jugar el camino Desde entonces También tenemos La Liga Master De Liverpool Y de Leibar en el PES ¿No? Que tampoco las estoy subiendo Pero que siguen ahí, ¿no? Son series que no han acabado Pero que no veo el momento De volver a subirlas Y la serie de Football Manager Pues no sé lo que haré con ella En principio ya sabéis Los 7 vídeos que tenemos A la semana O que voy a intentar tener A la semana Que será Modo Carrera en Madrid El lunes Leister el martes Creo que es Wolfsburgo el miércoles Milán el jueves PSG el viernes Ibar el sábado Y Liga Master del Madrid El domingo Football Manager Pues no sé dónde lo meteré Cuando tenga tiempo Pues lo subiré el fin de semana Seguramente, ¿no? Viernes o sábado Porque domingo Lo dejaremos también Para subir 10 y 11 Aparte del vídeo de PES También tenemos MyClub Ball Opening Que podemos hacer En el FIFA Podremos hacer algún Food Draft Que tengo por ahí Fichas Y Food Champions Food Champions Que me he clasificado Para Food Champions Esta semana no hay Pero la semana que viene Sí que jugaré Food Champions No sé si jugaré Los 40 partidos Porque Son muchos Son muchos Es la segunda vez Que me clasifico La primera pues No grabé nada No grabé nada Porque no estaba subiendo Vídeos en ese momento Pero es la segunda vez Que me clasifico Intentaré jugar El máximo de partidos posible Y os traeré Os traeré las recompensas Y todo lo que consiga Así que nada Se vienen muchas cosas Al canal Tenía muchísimas ganas También el canal secundario Que voy a terminar La serie de Pokémon Que dejé ahí a medias La serie El Walkthrough de Thief Que también lo tengo por ahí También tengo ahora El nuevo Call of Duty Dragon Ball Xenoverse 2 También voy a seguir subiendo vídeos Y no sé Realmente Realmente no tengo Nada más que comentar Espero que os haya gustado Este vídeo Un blog así rápido En el que he comentado Bastantes cosas El tema de la serie El tema de DS11 Y el tema de los retos Que tengo muchísimas ganas De verdad Dejadme retos Propedme retos Si no No sé de dónde Los voy a sacar Bueno, sí Sé de dónde puedo sacar Algún que otros retos Si veo que no Que no os animáis En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós